echa hambre echa hambre echa hambre chime 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 ahorita me acaban de avisar que se hundió la mitad de la piscina y ahorita se hundió se cayó un muro camarada ahorita va marín para allá vamos a acabarlo vamos a acabarlo no patas aquí recto llegamos más rápido de corriendo vámonos por aquí vámonos recto por aquí por la por la presa y la cuadra y el loco amado vamos a chambear acabamos a marvin para nosotros a la presa hija pero pero tenemos que llegar es que todos no cabemos allí este quien que se lleve la 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 cual el monstruo cual mano que la lleve tico va el camino más corto supuestamente los muros los muros no lo hicieron bien la fundación la fundación esa y la presión del agua y sabe estaba cerca andaban unos bichos ahí de los que había gente en la piscina si había unos bichos de ya de quebracho que cual que 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 como se dice con la colapsó lo mejor chico anduvo ahí el pezor no lo aguantó es cierto chico anduvo ahí quizás el lo que quiero lo que quiero ver es como nos va cámara porque para arreglar eso nosotros le podemos hacer la mano de saber como 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 que está así de fácil eso nosotros contentos porque sólo a lavar carritos no cama yo a mí me habían dejado de comer para más joder que se para más joder que se cayó el pedazo más alto es donde nos tiramos los clavados más bonito ahí de donde hicimos los huevos es que no sabemos el exatron el juego de ahí la cámara ya revisó y no ves que no más me dijo 8 y yo me vine para acá a sacar los hombres imagen y me carga quise quise revisar en el camino pero ni siquiera me carga la bauta así que no sabe lo que ha pasado chico le gusta que yo sea encargado yo lo quería poner a descansar aquí abajo de abajo le llegamos y eso es bueno malo es que aquel día la alejandra me la partió por la mitad de la de plástico y tal vez así es que ya hizo ya agarró ya agarró este es que todos todos los palos están así reverdeciendo mire qué bonita se vela a que si va bien bonito y con eso que se ha caído el muro no va a despedir los albañiles no lo voy a despedir porque ellos mismos tienen que arreglarlo y si lo despido a mi mato carga está dijo y obviamente en la basada se ha invertido un montón de dinero eso es lo que vamos a ir a ver porque yo quiero ver porque dicen que acaba prácticamente la mitad del del muro se hundido hundido y caído y ahorita y no empezar ya habían descansado mucho si desde la una hasta ahorita creo que es suficiente duro de qué que sienta lo que yo sentí que sienta lo que yo sentí que no voy caminando me estás doblando mucho primero una mano ahora la otra que come jale que tanto pesa vale va a pesar y pesa pues sí pero espérate al pobre al pobre sapo que está tocando yo no la llevo bien yo no la llevo bien yo no la llevo bien ayúdame ayúdame no la voy a la vez por eso es que porque llegan a la vez y pues vaya abajo otra dicha que me traigo hermano dejemos que la acomodemos aquí adelante dejemos que la acomodemos aquí adelante yo digo que por aquí aquí llegamos más rápido a la piscina aquí llegamos rápido a la piscina luego pasamos por ahí para ver bien el desastre y se agarra la piernita va a creer la abierta la que ya está la dicha a la diablo no la abra alejandra agarra mi costilla alejandra porque te vas agarrando la tiernita ¿qué le va a perder o qué? espérenme aquí también perdón ¿dónde estoy? ayuda ayúdame no se te ve nada 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 albirazo albirazo calma porque piensa que es una cucaracha de las que vuelve ah y va a volar ya ayúdame 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 agárralo magala espérate descalzemos ah no bajala bajala hay una sola sigamos subiendo levátenla hay que camine la llena la llena así que vaya que sufre jesús sufrió bastante para donde vas aqui es el paso estaba delgado a ver mas que la llena no funciona ok llegamos a la piscina para que vean el desastre huela huela y todo esto fue ah ah para que esto para que es la única virgen que tenemos en el 4k ah 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 ay pobrecita la delicada